No, no te quieres ir a dormir, no te quieres ir a dormir, te quieres quedar con nosotros No, no te quieres ir a dormir, no te quieres ir a dormir, te quieres quedar con nosotros Ya estamos aquí, estamos dentro Volviendo a sentir tus gestos Riveras y Veran en cinco tiempos Hay mucho que sentir, es el momento No, no te quieres ir a dormir No te quieres ir a dormir Te quieres quedar con nosotros No, no te quieres ir a dormir Te quieres quedar con nosotros Tuvimos que esperar el tiempo justo Para poder ganar este pulso Hay mucho que cantar y poco tiempo Hay mucho que vivir En este intento Y no, no te quieres ir a dormir No te quieres ir a dormir Te quieres quedar con nosotros No, no te quieres ir a dormir No te quieres ir a dormir Te quieres quedar con nosotros No, no te quieres ir a dormir No, no te quieres ir a dormir Te quieres quedar con nosotros No, no te quieres ir a dormir No, no te quieres ir a dormir No, no te quieres ir a dormir Te quieres quedar con nosotros Soñado, soñado de mí No te quiero sino No te quiero sino No te quiero sino No te quiero sino Soñado, soñado de mí